Porque siento que nos van a gankear wey, y porque ya vamos a pelear Si, a la que sigue ya peleamos de hecho ¿Estás listo? Déjalos que hagamos que se hagan para acá Oh mira ahí está el loquillo Mira una roca, joli Ok Cualquier intento de ser bien verga wey se va a morir wey Ya valiste verga No seas cabrón Yo me morí Te doy vida, no, no Ay joder, ya valiste verga No mames, cúbreme No mames, cúbreme No No No